i qué onda gente como están bienvenidos a otro vídeo de hauslas y bueno estamos en busca de la llave la llave que abre el puto ascensor el cual antes que nada tengo que quitar esto pero si no no te creí que me cachaba pero típicos cohetes típicos cohetes si no es el si no es el celular son los cohetes entonces o sea que pero este es esto tenemos que 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 conseguirlo seguro como que vi que se movió a ver saco esto que venga ese hijo de puta vamos a aplicar la y yo me siento perfecto ay 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 jajaja fíjate no hay ni madre este como era la ah ya jajaja era con F que anda jajaja jajaja a veces quieren cerrarlo pero no mames es que quieren cerrarlo pero como venga el lago jajaja ya jajaja 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 ¿Quién tiene que ganar? ¿Quién tiene que ganar? ¿Quién tiene que ganar? ¿Quién tiene que ganar? Necesito que se vaya para allá O sea, ya yéndose para allá El culo ya no, ya no Ya no viene, no, no, para acá Para allá, o sea Porque necesito entrar acá Entonces, tú Necesito que te vas para allá Espérate ¿Por qué? Coño Es que por alguna razón No me salían los subtítulos entonces ¿Qué pedo? Espera, espera, eso, para allá Para allá, para allá Exacto, sí, para allá No Lo que pedo es que Es el acto para allá Exacto No mames Mis telos Ahora Ay, pero corre, güey Corre y no te detengas Corre, corre Si eres para acá De verdad, aquí Entramos Entramos y ya no viene ni un carajo Ok Entramos Es otro pedo Es otro pedo Ok Necesito Unas llaves Las cuales Evidentemente ya sé dónde están Ahí están Ahí están Ahí están El pedo es que ahora Ahí viene Corre, corre Yolo Yolo El baño Aquí me quedo No voy a ver Qué pedo, biches Qué pendejos Ábrele Ábrele Aaaaah Déjame salir, güey Ah, querías cagar Ay, caga Caga, no me dejes salir No mames Aaaaah Querías usar el baño Y pedo Espero se queden donde ya tengo la llave, ¿sabes? Porque si no, no va a estar bueno Espérate Espérate Vamos otra vez Ay, me la cierran hijos de su puta madre Miren aquí Sí Sí Es algo, tú entras Ok, ahí está Ahí está el hijoputa Está siendo grabado Que te agachas, güey Míralo, 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 míralo Te chingaste, güey Chinga, chinga, chinga Ah, yo la dejé abierta, no mames No lo cogimos al puto Y ahora que, que, y ahora que Puta madre, yo temer No mames, 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 sáltame allá, sáltame allá, ahí está No mames Puta madre, yo quería las tijeras Yo quería tus tijeras, güey ¿Te imaginas lo que pude haber hecho con esas tijeras? No mames Ya todos me lo hubieran pelado Pero bueno, te cargó la verga, hombre Te cargó, te cargó la verga Por un lado de pinche culo Espérate, te saliste muy al chilazo O sea, dime a ti qué carajos te sucede para salirte así Pero bueno, ya, 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 ya Todo Típico culo Ok Hay que moverse El pedo es que ahora no sé a dónde Esto estaba cerrado Y esto de acá también No, quiero creerlo Ok Entonces, no hay dotes, pa' acá Las pilas No hay pilas No hay pilas Es pilas, putos Vamos a subir No, pues el chiste es irnos, ¿no? No, pero Ya hay pilas Pero es que acá no se venía Ah, tío Ay, no, acá Pacañera Pacañera Sigo lloviendo No mames No mames ¿Por qué? Vamos a cerrar esto No confío en nadie Mira esos güeyes German Ese güey Ah, pinche cara de loco enfermo No, no te vas a Se van a la verga Ok Sigamos Sigamos bajando A ver qué A ver qué pasa A ver qué pasa Ok Algo me dice que como que esto va a estar cerrado En efecto Así que sí Tengo que entrar por ahí No, sin antes ver Que a huevo Que aquí hay Tinas Ah, güey A ver qué está A huevo A huevo Así Vámonos Fuimos Ahí está Siempre siento estas cosas Siempre Siempre Siento que me van Que me van a espantar Y eso no está bueno Así que bueno Vamos a checar Vamos a checar Mi canal de YouTube A ver Echale ¿Cuántas pistas? ¿Cuántos? ¿Cuántos suscriptores? ¿Por qué entonces? Hay algo que es el pedo de no ver nada Ah, güey Que te puedo tope Necesito más pilas Necesito atascarme de pilas Ok Ya estoy acá Mira 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 tú ¿Qué haces ahí, güey? ¿Qué haces ahí? Ya estoy viendo Pinche puto Así que Espantado Ya no, güey Así que bueno Vamos a ver Aquí hay puertas Pues no hay puertas Pero Este güey Siento que aquí Me va a aventar Así como un jefe Sí, tipo Un pinche marrano Pero Está siendo grabado Culero ¿Por qué no? Busca al Padre Martín Y le metes Unos pinches putazos Porque Hijo de su puta O sea Ese culero Fue el que de entrada Me metió a este pedo Ya le quiero a los cuerdos Ay, coño Ay, bueno Está bueno Todo por usted Es que aquí alguien Alguien va a salir Me va a decir ¿Sabes qué, hijo? Corre Porque te voy A ver A ver A ver No te he pedido A ver Vamos a ver Aquí Wey Ando viendo Y tenían un chingo De baño O sea Para cagar No tenían pedo Mamen Y otra cámara Vean Entonces Eso quiere decir Que O sea Esto Puede ser De algún otro Reportero Que haya venido Y bueno Hasta ahí Haya llegado Pero bueno Ni pedo Nosotros somos Chidos Y somos más Este Somos más pros O sea Tenemos más caché ¿No? No Ni madre A ver No Vamos a encerrar Algo de aquí No me gusta Ay Qué imbécil Yo Ya gasté Una pi Me cae Una piña Gastada Y ahí Hay un poli Muerto ¿No? Ajá Ni una balita Ni una Otra madre No tienen Nada Tan jodido Pero mira Otros documentos Vamos a Vamos a leerlos ¿No? Porque leer Leer Es bueno Para Es bueno Ok Dice Acepta La dimisión Inmediata Del enfermo A la Verga David Annapurna Y Procesarlo Como paciente Del monte Masif Para tratar Su manía Persecutoria El tratamiento Debe continuar Hasta su defunción A la Verga Mira que chingón O sea Hasta que te cargue La verga Te vamos a tratar Mal Gracias amigo Murkopf Es un puto Murkopf Vale Verga Murkopf Ok Y ahora Hay que entrar ahí ¿No? Como entro ahí ¿O no? Ah no Hay que Hay que ¿Ahí vengo? Si no Esta la verga Esta madre ¿Por qué me hacen entrar? Oh no De aquí vengo ¿No? No Lo primero que vi Fue el güey ese Ahí ¿No? Chao 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 Ok Tengo que encontrar El pinche Padrecito ese Lo cual no está chido Aquí algo va a salir Es que como Como me asomaba Acá Ah ya Y acá ¿Qué hay? Acá Pobre chile A ver A ver Ok Entonces por la ventana Si o si O sea Ay coño Pero siempre no Yo voy por la puerta Como debe ser Pilas Pilas A huevo A huevo A huevo A huevo Yo tuviera siete Huey Pero va a ser un alo Pendejo Y eso no está bien Eso nunca lo hagan Ok Pues veamos Ahora Con qué Nos depara Este pedo Ya decía yo Ya decía yo Para no solo hay que lidiar con andar Verga Mira ahí hay un loco A ver I had to burn it All of it Mirka Cooked so much From us Used us Turned us Into these Things Because nobody cares About a few Forgot Little tits So let it burn Burn the whole God damn Thing down Yeah Te ganaste un Besote Gracias Pero sé que evidentemente No voy a salir por ahí O sea sé que De entrada Porque la cocina Está llena Y por la cocina Puedo pasar por ahí Ah no Bueno Se te agradece ¿No? Espérate wey Que llegaría el mismo lugar Puto horror Ah es para abajo Ah Que pinche no Ok Ahí hay un Es un lápiz O que es No hay pilas No hay pilas No hay pilas Ok Este wey me dijo ¿Sabes qué? Puedes irte En la cocina Está la salida Pero que creen Que puro pito Ahí no va a haber Ni madre De entrada Para llegar ahí Va a estar bien Cabrón Y La cosa sigue Para allá Entonces Acá que Vamos al parecer Si es por ahí ¿O es para acá? A ver ¿Qué pedo? ¿Para dónde es? Puto Ok Esto está Trabado Por aquí Viene Tementa No Ay Debería Si era para acá Bueno no Si voy bien Pero entonces Allá Ha de haber algo Ha de haber pilas Las pilas Van a hacer el paro Pues más fingis Documentos A ver Vamos a leer Dice Si ves cosas Dilo El desorden De estrés Proximidad Psicopatológica Psicopatológica Ay wey No es motivo De vergüenza Habla con tu supervisor Para recibir ayuda De un consejero De éxito De Murcaf Otro pedo Otro pedo A ver A ver Veamos acá Qué pedo Ok Esto está Tragado Y acá Puro chile Así que Aparte Ábrela Bueno gente Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Darle like Y todas Estas cosas Que ustedes hacen Yo me voy a dirigir A donde Este pedo Continuar Así que bueno Gente Si les gustó Ya saben Suscríbanse Subo videos Toda la semana Nos estamos viendo Chau Chau